Hola, amigos de MuchoDeporte.com, bienvenidos a Esta que es su casa. Este videoblog con esta iluminación fantástica que les llega, porque sepan una cosa, que Mucho Deporte es una casa humilde, pero paga religiosamente el recibo de la luz para no tener problemas. Eufórico vengo con la nueva victoria del Real Betis Balompié. Señores, muchos béticos allí desplazados y le brinda al Real Betis otra victoria que de momento, de momento a la espera de lo que vayan a Serrallo Vallecano y Villarreal, sitúan al Betis nada más y nada menos que quinto en la tabla con 34 puntos. Señores, si tiran videoblogs atrás, verán que mi opinión es que el Betis equipo que con empaque se imponía los contrarios. Hoy, en un verdadero corre calles, con una fragilidad defensiva total, pero, pero, marcando tres goles fuera de casa, que siempre tiene mérito, aunque pudo hacer varios más, el Real Betis, como digo, vence a un rival como el Almería, que se estaba mostrando fuerte en su estadio y, aparte de los que estamos repartidos por el mundo, deleita con una victoria a los béticos allí desplazados, que ya hay que tener ganas con lo lejos que está Almería, pero, enhorabuena y cuidadito, y cuidadito en la vuelta, mucha precaución, que tienen que seguir disfrutando de este Betis, que si sigue en la senda de la victoria y amarra un poquito en casa, seguramente, seguramente le va a disputar los puestos europeos, no sé si el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, a los rivales que se le pongan por medio. Señores, el ingeniero en esto es listo. Creo, creo, que se equivoca en cosas de la alineación, pero el que la lleva, la entiende. Y el Betis, que ha perdido por completo la solidez defensiva, ocho goles encajados en los últimos tres partidos, y gracias a los paradones de Ruiz Silva, pero, pero, hoy, metiendo tres, igual que el día del Celta, le ha valido, le ha valido para sumar tres puntos, como decimos. Creo, creo que es clave para el Real Betis Balompié, la mejoría de Sergio Canales, un auténtico líder cuando juega así en el terreno de juego. Asiste, marca, ordena a los compañeros, muy bien. Lo que pasa es que el Betis ha perdido esa solidez defensiva porque Guido y Guardado no le dan empaque y solidez al equipo. Nunca. Ustedes hay algunos que me dicen, ¿y ahora qué dice usted de Guardado? Pues, mire usted, yo digo que el Almería, ¿cómo será en defensa para que Guardado en el área chica con un sesenta y tanto marque un gol de cabeza? Perfecto, le ha dado la victoria, pero como sujetador del medio campo y como generador de juego es una rémora y sería una estafa, y lo digo hoy, que ha dado el gol de la victoria. Sería una estafa deportiva a los béticos que ese jugador siguiera aquí, pero no voy a entrar en esos temas hoy. Voy a entrar, como digo, en la victoria verdiblanca. Un equipo al que su entrador le tiene el coco absolutamente comido y saben, los jugadores saben que no están en su mejor momento, pero tienen que hacer de tripas corazón y aquí lo que vale, señores, aquí hay alguna gente que vende una película, que traza unas diagonales, que el equipo da unas sensaciones, que no sé qué. Ganar, cuando se pierde, hay que ver las cosas malas y cuando se gana, aun viéndolas también, se disfruta de la victoria. Y ya digo que a esta hora de la tarde, el Real Betis Balompié es quinto en la tabla clasificatoria, cumpliendo su objetivo de clasificación europea. Tiene, tiene que hacer muchos puntos para llenar el granero porque ahora está jugando de semana en semana. Recuerden, la próxima semana, Real Valladolid en Villamarín, que ya hay que volver a ganar, después va Elche, campo más que propicio, y después recibe a un Real Madrid, rival siempre durísimo, quizás el mejor club de la historia del fútbol, pero que viene aquí tras un Madrid-Barcelona de Copa del Rey. Si puede, señor ingeniero, usted es el que más sabe del mundo y para eso es el que está al frente de la nave, tiene que volver a darle solidez al equipo. Porque cuando no te encuentres con un Celta de turno o con un Almería de turno, el equipo, si está tan endeble, si convierte el campo en un correcalles, puede sufrir. Hay que recuperar también cuando vuelva a seguir aportando como canales. Y hay que recuperar a un jugador que ahora mismo se faja, lucha todo lo que ustedes quieran, pero no le marca un gol ni al arco iris que es Borja Iglesias. A partir de aquí, como digo siempre, ni a tirarse al río cuando se pierde, ni a salir con las fanfarrias cuando se gana. Se ha cumplido, se ha ganado en un campo difícil que hasta ahora ha ganado poca gente y 34 puntos en la tabla y a preparar lo que viene, que esto ni mucho menos se ha acabado. Hoy ganó en el correcalles. La próxima vez, para bien del corazón de los béticos, sean un poquito más sólidos, solamente un poquito. En sus manos está, señor ingeniero.